Soy Miquel Prieto, coordinador del webinar de la sección de HBP y del capítulo español de la IHBP. Quería invitaros a participar en los próximos preestrenos que tendrán lugar a lo largo de las próximas semanas, en los que podréis participar activamente junto con los ponentes que os responderán en directo a todas aquellas preguntas que hayan podido quedar en el tintero. El próximo 6 de octubre, Rafael Álvarez responderá a las preguntas sobre el Niva Chuancia. El 21 de octubre tendremos a Cristina Asensio respondiendo a todas aquellas preguntas sobre el diagnóstico de los adenocarcinomas de páncreas. Y el 4 de noviembre tendremos a Emilio de Vicente, el preestreno de las resecciones pancreáticas complejas y reconstrucciones vasculares de los adenocarcinomas de páncreas resolviendo todas aquellas dudas. Por último, el 17 de noviembre tendremos el caso clínico con una discusión multidisciplinar entre todos nosotros. Y espero vuestra participación.